¡Hola! ¿Qué tal? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos a Filmoteca Digital, el día de hoy dedicado a Star Wars, los últimos Jedi. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Era un proceso difícil de editar? Bueno, sí, estábamos constantemente tratando de hacerla tan corta como podía, pero entonces llegamos a un punto donde nos realized, primero, el pacing se siente muy bien. No se siente como un filme largo, creo. Y segundo, nos realized que podíamos cortar más, pero nos hemos estado cortando cosas de los personajes que era muy importante. Así que decidimos, ok, creo que los fans de Star Wars no van a tener un poco extra de una película de Star Wars, si significa que la película se juega mejor. Así que, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, desde el punto de vista de Luke Skywalker, ¿qué piensas que Ben Kenobi y Jedi van a pensar de ti ahora mismo? Bueno, ¿me decir, antes de The Last Jedi? Es una cosa interesante, porque este es un lucho diferente, un lucho más oscuro. ¿Qué podría hacer esto de decir que es hora de terminar el Jedi para terminar? Yo estaba sorprendido y creo que estarás sorprendido también. Pero creo que es una buena cosa. No quieres ver el mismo viejo. Y si estuviera solo como Obi-Wan, eso no es tan interesante como lo que han llegado con. Pero tú eres ahora un Jedi Jedi, ahora mismo. Es la evolución del personaje de estos personajes. Sí, pero ¿por qué digo que es hora de terminar el Jedi para terminar? Eso es lo que vamos a encontrar. Sí, vamos a encontrar. ¿Cuál es la mayor lección que aprendiste en Lucas Skywalker? Bueno, la mayor lección es que sin los fans no estaría hablando con ustedes. Así que estoy muy agradecido por su apoyo y su pasión. ¿Qué tal? Que 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 tal? No hay ninguna verdad. ¡Suscríbete al canal!